Música Ahora no hay día que no me levantes sin estar pensando en lana El tiempo no lo perdimos, el dinero lo gasto, al final todo se acaba Tengo un flow de afuera que llego pa' Chile y no pasa la aduana El del espejo me dijo, tú tranquilo, que yo nunca le voy a jana Quiero andar de ti, yo lo dejé y temí, pa' esto fue que nací No me soportan el trip, tú solo tranqui, mami Todo está por ti, me mantengo loqui, es que funciona así Pa' buscarlo menos, y en un sueño hay el mundo detrás Es que ya nada nunca será igual, no puedo frenar, solo acelerar Es que no puedo ser alguien normal, mírame aquí, tamo en el track Por más que quiera no puedo volver a ver atrás Toda esta superación, la envidia la cara, si no como un bad boy A trescientos en un Panamera y dime, ¿dónde estás? No paro de facto, si hay money fácil, tamo frío, high school Esto sí me sale nada, tú, high school Comparte, decíme, me había afilado dentro del backpack Ponga tarde, cuágo más Mirando afuera como un mina en cobre Me ven por la esfera, mi historia responde Venimos de abajo, no de la esconde Estamos bien arriba, que ya ni se va Pero no hay días que no me levanté sin estar pensando en lana El tiempo no lo perdimos, el dinero lo gasto, al final to' sacaba Tengo un flow de afuera, que llego pa' Chile y no pasa la aduana El del espejo me dijo, tú tranquilo, que yo nunca le voy a ganar No, 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 no Gracias.